¿Es Kennedy el de la foto? Me ha recordado a mi abuelo. A ver, lo que hemos dicho. Te recuerda a tu abuelo, pero un poquito menos y un poquito más que mi abuelo. Que el tuyo, claro. Sí, mi abuelo tiene unos 70 y algo. ¿No se ayuda a que esté Kennedy en la foto? Sí, está vivo. Por ejemplo. Tía, de verdad.